Y otro candidato, la alcaldía de Tlaquiltenango nos visita hoy, dice yo quiero ir a platicar con ustedes y le damos la bienvenida precisamente al profesor Benito Cabrera Vázquez, él es candidato del Partido Futuro también partido que hace su debut en estas elecciones. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Acérquese un poquito más al micro, por favor. ¿Cómo ha estado? Hasta ahora muy bien, así quiero seguir, gracias. Gracias. Partido Futuro hace su debut, ¿qué lo hizo decidirse a participar por este partido nuevo? Primero, la invitación por parte del ex senador Fidel de Bérez de César Hidalgo, la trayectoria de él me orilló a trabajar en favor de mi municipio. Creo que Tlaquiltenango puede y debe estar mejor que actualmente está. Por eso es que tenemos la intención firme de trabajar en coordinación con la gente para llevar cosas mejores para mi pueblo, para mi municipio. Es importante que esté consciente porque hace falta mucho desarrollo en Tlaquis, teniendo tanta superficie, ¿no? Pues sabemos que geográficamente Tlaquiltenango es el municipio de mayor extensión, pero también sabemos que mi municipio es más atrasado. Por eso es que debemos de trabajar para mejorar las condiciones, impulsar el desarrollo económico, social de mi municipio. Compártanos, por favor, algunas de sus propuestas, profesor. Claro. Primero, primeramente, el agua potable. El agua potable no nada más en la cabecera municipal. Prácticamente en todo municipio, en todas y cada una de las comunidades que conforman el municipio, la necesidad, la exigencia de la gente es que se les provea de la cantidad necesaria, suficiente de agua potable para sus necesidades diarias. Entonces, vamos a tratar de contactar gente que sepa del asunto para hacer llegar este vital líquido a cada una de las familias del municipio. Eso es en cuanto al agua potable. También en la cuestión de salud, creo que estamos bastante atrasados. Vamos a tratar de trabajar coordinadamente con las autoridades estatales, federales y toda aquella persona que quisiera colaborar con Tlaquitenango para mejorar las condiciones de salud de la población. Vamos en las comunidades a construir, si es que no lo hay, dispensarios médicos que tengan efectivamente servicio para la sociedad, para la comunidad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque en los recorridos que hemos estado haciendo, la gente se ha quejado de que únicamente sábado y domingo u otras, en otras comunidades, de lunes a viernes. Quiere decir que los días que no está la gente que debe de proveer ese servicio, pues las personas no deben de enfermarse. Claro. Y la enfermedad, lógicamente, que no llama la puerta para anunciarse. La enfermedad llega de momento y hay que ser atendida. Entonces, queremos proveer a todas y cada una de las comunidades del medicamento necesario y suficiente para que no haya ni una muerte más por enfermedades curables. También dotarlos de los sueros anti-alacrán. En esa temporada que empiezan los aires fuertes, el calorón, ese animalito de alacrán empieza, ¿verdad?, a surgir. De hecho, siempre está, pero en esta época es cuando más se incrementa su presencia y las picaduras de alacrán, lógicamente, se incrementan también. Entonces, vamos a proveer de suero anti-alacrán y de capacidad personal para que la gente sea atendida oportunamente. Eso que dices es muy importante porque hemos escuchado precisamente emergencias en la noche por aquellas localidades apartadas que tienen que venir hasta el hospital Meana, ¿verdad? Así es, así es, y luego se enfrentan con poses malas de la gente, ¿verdad?, no son atendidas como deben de ser. Eso debe de cambiar definitivamente y vamos a trabajar para ello. Y aparte, bueno, de sus propuestas, profesor, ¿qué más le ha dicho la gente? ¿Qué, qué, qué, cuando usted llega, platica con ellos, qué le agrega a sus, a sus, las propuestas que usted hace? Bueno, se quejan del abandono en que las autoridades municipales, estatales, los tienen, falta de caminos que comuniquen a las comunidades entre sí. Tenemos, por ejemplo, los dormidos... O caminos en mal estado también, ¿verdad? Así es, pero lógicamente ni siquiera hay. Por ejemplo, tenemos los dormidos con Santa Cruz, está de por medio del río, el astillero que le llamamos. Hay que dar vuelta por Tlaltezapán, se lleva uno más de una hora para llegar. Cuando se hubiera la forma de comunicarse con un vado, con un puente elevado, el tiempo de transportación sería mucho menor. Hablamos de 15 a 20 minutos en lugar de hora, hora y media. Claro. Así es, eso es acá, y en general también tenemos ese problema en Huautla, en Huastla, en Xochipala, prácticamente en todo Tleguitenango. Las autoridades han abandonado, han olvidado nuestro municipio y hay que recomponer las cosas. Sin duda ninguna, hay que recomponer las cosas, para eso se trata este periodo, ¿no? De campañas, para que los candidatos vayan, propongan, vean la factibilidad de lo que están sugiriendo, proponiendo. Así es que le agradecemos al profesor Benito Cabrera, que haya venido a compartirnos la oferta que tiene para la gente de Tleguitenango. Por último, profesor, compártanos los integrantes de su planilla, por favor. Claro que sí, tenemos, voy a empezar de abajo hacia arriba. Sí, como no, como usted quiera, pero díganos quién lo acompaña en la planilla. Claro que sí, tenemos como quinto suplente en la regiduría. Si quiere, nada más los titulares para abrevar tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces tenemos como regidor, en la posición número 5, al ciudadano Gerardo Casarrubias Barrera, originario de Nexpa. En la cuarta regiduría, tenemos al ingeniero Edith Bautista Rosas, de la colonia Gabriel Tepepa. Muy bien, muy bien. De igual manera, en la tercera, tenemos al ciudadano Andrés Valentino Gutiérrez, de la colonia Centro de Tleguitenango. En la segunda regiduría, tenemos a la psicóloga Azucena Cázares, de la comunidad de Los Hornos, o... Lorenzo Vázquez. Valle de Vázquez. Valle de Vázquez, perdón, perdón. En la primera regiduría, tenemos al médico veterinario Gamaliel Pérez Jiménez. Muy bien. En la colonia también Gabriel Tepepa. Y como síndico, yo siempre creí que debe tener perfil. El que imparte justicia debe saber de leyes. Por eso es que la preocupación fue que tanto el suplente como la titular de la sindicatura fuera licenciada en Derecho, en la persona de María Luisa Rodríguez Lozano, de la comunidad de Santa Cruz, o Lorenzo Vázquez. Finalmente, su servidor, profesor Benito Cabrera Vázquez, de la colonia Centro también. Pues muy amable, profesor. Gracias por visitarnos. ¿Quiere dirigir un mensaje final a todos los posibles electores de Tlaquiltanamo? Espero que tengan la seguridad, amigos paisanos, que el Partido Futuro va a ser una herramienta de lucha para defender sus derechos y personalmente me comprometo a trabajar en pro de todos y cada uno de ustedes con sinceridad y honestidad. Gracias.